Hola, veremos ahora una síntesis integradora de lo que es enfermería y salud ocupacional, un tema demasiado importante y bastante amplio, que no se puede desarrollar en unos cuantos minutos, sino que requiere bastante tiempo como por lo menos un curso de un semestre o quizás un poquito más. Por ello, durante el transcurso de esta transmisión por este canal, pues veremos algunos aspectos relevantes sobre la salud ocupacional. Para ello, iremos a tocar entonces el tema completo sobre lo que es la salud ocupacional. La salud ocupacional es definida por la OMS y la OIT como la rama de la salud pública que busca mantener al máximo el estado físico, mental y social de los trabajadores de todas las ocupaciones, protegerlo de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Esta es una definición o esto lo podríamos considerar como lo que es salud ocupacional. También veremos que la misión principal de la salud ocupacional son tres, es promover, proteger y mejorar. Tres verbos que tienen que ver con todo lo que se hace en salud ocupacional. Y esto es respecto a la salud de todos los niveles físico, mental, social y espiritual de los trabajadores y que afecta su rendimiento. El trabajador que dispone de una buena salud, trasladará ese bienestar positivamente a su empleo y por lo tanto tendrá un rendimiento alto, un buen rendimiento o un rendimiento óptimo. Por eso la salud ocupacional es demasiado importante para nosotros los enfermeros y las enfermeras, ya que al trabajar con personas, con seres humanos, pues tenemos que tener un alto rendimiento con ellos y por supuesto un cuidado muy humanizado. En relación a la salud ocupacional, pues esta es una actividad multidisciplinar que no se puede llevar a cabo solo por una sola disciplina, sino que pues varias disciplinas pueden o deben estar involucradas. Trabaja la promoción y la protección de los trabajadores. También trabaja la prevención y el control de las enfermedades de los accidentes laborales o de las enfermedades profesionales. Elimina algunos factores y condicionantes o condiciones en el área laboral. No tanto respecto a lo personal, sino que simplemente es al área laboral. Todo lo que tiene que ver con lo laboral. También genera y promociona el trabajo seguro y sano. Busca el bienestar físico, social, mental y espiritual de los trabajadores, de las personas que trabajan en una institución o en alguna empresa. Trabaja en el perfeccionamiento de las capacidades personales, intelectuales, las habilidades técnicas. Y inyecta el humanismo mayormente en el trabajo de la enfermería. También vela por que la productividad del trabajador sea lo más alto posible. Y vela por el desarrollo sostenible del trabajador. De tal manera que pueda existir un enriquecimiento humano y profesional de las personas que laboran en ciertas empresas o por lo menos en los servicios de salud. Desde el comienzo de la ocupación va haciéndose menoscabo el cuerpo del hombre. Esta afirmación o esta aseveración nos hace pensar que todos nosotros, las personas que nos dedicamos a algún trabajo, ya sea un trabajo intelectual, un trabajo manual, un trabajo mecánico, un trabajo cualquiera que sea, pues esta afirmación nos hace ver que cualquiera que sea a lo que nosotros nos dediquemos, pues siempre va a afectar nuestra salud, va a afectar nuestro cuerpo. Si nos ponemos a pensar en los mineros, tienen ciertas enfermedades, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar en aquellas personas que manejan buses, trailers, camiones o también si nos ponemos a pensar en los enfermeros, las enfermeras, veremos que de alguna manera el trabajo que desarrollamos siempre va a afectar nuestra salud. Por ello debemos tener mucho cuidado. Y por eso desde la historia vemos que aún cuando las personas se dedicaban solo a la caza, a la agricultura, a la ganadería, pues ya se reportaban enfermedades como la meningitis, como la neumonía, como la pleuritis y como las fracturas, ¿verdad? Esas enfermedades, pues en este momento de la historia, la prehistoria, la historia, cuando las personas se dedicaban tan solamente a cultivar sus alimentos, oficios domésticos, podríamos decir, aún así pues las enfermedades ya existían y estas enfermedades son directamente relacionadas al trabajo o a la ocupación. Otra enfermedad, por ejemplo, es la astrosis, ¿verdad? Que es una enfermedad que se da baño. Entonces por esto tenemos el ejemplo también, por ejemplo, de Hipócrates, que en esta edad, pues ya hablaba de la intoxicación por plomo, ¿verdad? Y es que apenas, pues, se llegaba a descubrir o a conocer ese plomo. También Plinio hablaba de la enfermedad de los esclavos. Es decir, que cualquier ocupación, cualquier trabajo que nosotros realizamos va a tener siempre su riesgo. En la edad media, pues, se realizaron varios estudios sobre salud ocupacional y, por ejemplo, Ellen Bock habla acerca de los vapores de algunos metales, que habla de los peligros de estos metales. También Sergio Agrícola habla de la aspiración de algunas partículas producidas que producían asma. Para Celso habla de las enfermedades de los mineros en ese entonces. Fernando Ramazzini habla de enfermedades relacionadas con las profesiones. Como vemos, pues, a pesar de todo este tiempo, vemos que las enfermedades comienzan a ser, pues, cuestión o temática de estudio. Avicenna escribió un libro sobre estas enfermedades. Esta situación se viene a agravar más con la revolución industrial, con la revolución comercial, también con el capitalismo, con la ilustración, con los procesos tecnológicos y con el maquinismo. Todos estos aspectos de la historia vienen a agravar la situación de la salud de los trabajadores. A pesar de que, supuestamente, todo esto, pues, beneficiaría a la humanidad y beneficiaría a los trabajadores. Sin embargo, estos aspectos históricos, pues, viene a agravar la salud de los trabajadores y viene a agregar algunas otras enfermedades hasta el momento desconocido. Ahora veremos algunos conceptos básicos sobre salud ocupacional. Y veremos también algunos conocimientos sobre algunas intervenciones que nosotros debemos realizar como profesionales de la salud para mejorar el estado de salud de los trabajadores en cualquier ocupación. Vemos que la salud ocupacional es definida como una disciplina de la salud pública que tiene por objeto promover el más alto grado de bienestar físico, mental, social y espiritual del trabajador. El propósito es adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo, con tal de que estas personas, pues, tengan mejor salud o mayor salud y, por lo tanto, la productividad, el desarrollo profesional, personal y todo, pues, no se vea tan afectado. Vamos a hablar de algunos conceptos especiales como, por ejemplo, el accidente de trabajo que dice que es todo suceso, que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o la muerte. A esto se le considera accidente de trabajo. También el otro término es enfermedad profesional y la enfermedad profesional, pues, es nada más y nada menos que el estado patológico permanente o temporal que le sobrevenga al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se está visto o se ve obligado a realizar el trabajador o del medio en que se está visto o se ve obligado a realizar el trabajo. Esta es una, esta es clasificada como una enfermedad profesional. Puede que esta enfermedad ya esté en curso, pero se agrava más con el trabajo o puede ser que sea causado directamente por el trabajo. Otro término importante es el riesgo. Veremos que el riesgo, pues, está siempre latente en cualquier ámbito de trabajo, dadas las condiciones o dados los factores que se encuentren en el lugar donde uno esté laborando. El riesgo se define como la probabilidad de que un objeto o material, sustancia o fenómeno pueda producir y originar lesiones o enfermedades a las personas o daño a las propiedades. Esto, pues, es el significado de riesgo. Vemos que este riesgo es latente o está presente siempre en cualquier tipo de trabajo, mayormente en los trabajos profesionales y eso también se define como el accidente que se produce como consecuencia directa del trabajo o la labor que desempeña y la enfermedad que haya sido catalogado como profesional. O sea, este riesgo profesional, pues, va a existir en el lugar de donde nosotros trabajemos. Quizás no nos estemos dando cuenta, pero algunas veces tenemos ya algunas manifestaciones de alguna enfermedad profesional o alguna enfermedad ocupacional que está, pues, afectando la salud de nuestro cuerpo. Los riesgos profesionales a los que están dispuestos los trabajadores de la salud están bien documentados y generalmente se ubican en seis categorías. Entonces, veamos los riesgos y las categorías de estos riesgos. La primera es los riesgos biológicos o infecciosos. A los saludistas, enfermeros y enfermeras, pues, estamos nosotros expuestos a muchos riesgos. Entre los riesgos más frecuentes están los riesgos biológicos o infecciosos. En este tiempo, por ejemplo, de pandemia, uno de los riesgos más más presentes en los lugares de trabajo o los servicios de salud es el COVID-19. Y este es un riesgo biológico y este es un riesgo infeccioso, puesto que requiere que nosotros nos pongamos equipo de protección personal y toda esta cuestión para que nosotros en cierto momento no salgamos afectados por esta situación que se está dando en la actualidad. Otro de los riesgos es el riesgo ambiental, los lugares de trabajo, pues, donde nosotros realizamos todas nuestras actividades. Debe tener una buena iluminación, una buena ventilación, los servicios básicos como drenaje, agua pura para el consumo humano, agua para, pues, este, limpiar, lavar, el ambiente debe estar higiénico. Y todas esas cuestiones, pues, son factores o son riesgos a los que se está expuesto. Un riesgo ambiental podría ser, por ejemplo, los desechos sólidos hospitalarios o los desechos bioinfecciosos que pueden afectar, pues, de alguna manera. Y puede catalogarse también entre los riesgos biológicos, ¿verdad? Aunque podrían, pues, más bien ser ambientales. También están los riesgos físicos a los cuales estamos expuestos todos al no usar la mecánica corporal correcta, al no levantar a un paciente o movilizar a algún paciente con las técnicas adecuadas, etcétera, etcétera. O también en estos riesgos físicos entran la exposición a los rayos X, la exposición a los ruidos o a los sonidos de bombas de infusión que estamos utilizando, etcétera, etcétera. También están los riesgos químicos. Estos riesgos químicos tienen que ver directamente con sustancias que se utilizan en los servicios para la desinfección, el tratamiento de algunos materiales médico quirúrgicos o algo que es común que se utiliza en todos los servicios para desinfectar, que es el cloro, por ejemplo. Este son, esto pertenece a algunos riesgos químicos, ¿verdad? Que a la larga, pues, si no es de inmediato, poco a poco se va acumulando y puede provocar ciertas lesiones en el organismo humano. Están los riesgos mecánicos y están los riesgos psicosociales, ¿verdad? Entre los riesgos psicosociales tenemos, por ejemplo, el tipo de ambiente laboral en donde se esté trabajando o, pues, la violencia, la violencia en el trabajador, el acoso al trabajador, etcétera, etcétera. Pues, la prevención de los riesgos laborales es bastante importante en toda empresa, en toda institución, en toda organización con que se trabaje con seres humanos o a que los seres humanos trabajen y produzcan, pues, siempre van a tener riesgos laborales, tanto como accidentes laborales, como como enfermedades laborales pueden ser adquiridos en ese medio de trabajo. Por lo tanto, la prevención de los riesgos laborales es demasiado importante. Y para esto, pues, los riesgos laborales se deben prevenir por medio de las directrices, ¿verdad? Los directivos de las organizaciones, los directivos de los servicios, los directivos de, pues, de alguna institución deben tomar conciencia de que en el lugar donde se está trabajando existen ciertos riesgos. Por ello mismo, entonces, este, deben realizar una planificación para la disminución o eliminación de este riesgo. Después de realizar una, la planificación, pues, está entonces la implantación de este plan con el fin de que los trabajadores no sufran más de riesgos laborales sin necesarios, pues, pues, tengan un adecuado desempleamiento en su labor. Las características de la prevención de los riesgos laborales, pues, son cinco. La primera tiene que ver con lo que es integral. Tiene que ser un plan integral, tiene que ser una intervención integral, revisando, viendo todos los aspectos necesarios respecto a los riesgos laborales. También tiene que ser integrada lo que indica que todas las personas que laboran en esa institución, en esa empresa, en ese servicio, deben involucrarse en la planeación, en la planificación de la prevención de los riesgos laborales. También tiene que ser científica, en el sentido de que debe tener una base, una base científica. Y es mejor si se hiciera un estudio de riesgos laborales en el lugar donde se está laborando, con el fin de que, pues, las intervenciones sean realizadas de manera científica. Tiene que ser interdisciplinar, no solo es una disciplina, sino que todas las disciplinas, en este caso, en el sector salud, en los servicios de salud, en los servicios de salud, donde se trabaja, que todas las disciplinas se interactúen para poder tomar ciertas decisiones y realizar ciertas actividades para la prevención de los riesgos laborales. Y, por supuesto, debe ser participativa. Todos los sectores que están integrados, pues, en esa institución deben participar para la prevención de los riesgos laborales. Los elementos para la prevención de los riesgos laborales. Tenemos una política de prevención. Tenemos también lo que es la planificación de la prevención. Y tenemos lo que es la organización de la prevención. Y, por último, pues, tenemos el seguimiento y control de las actuaciones. Estos cuatro elementos para la prevención de los riesgos laborales deben ser bien considerados tanto por los directivos, por los encargados de los servicios. Y, en este caso, nosotros como enfermeros y enfermeras, debemos conocer todos estos aspectos acerca de la prevención de los riesgos laborales. En Guatemala, por ejemplo, existen diversas leyes que nos apoyan y que también nos piden que trabajemos el tema de los riesgos laborales en el sentido de la promoción, prevención de estos riesgos laborales. Y de tal manera que, pues, nuestra contribución sea por el bienestar de los trabajadores en el sector salud. Bueno, por último, está la bibliografía consultada. Y, entonces, en este momento, pues, nosotros hemos visto lo que se refiere a los riesgos o la salud ocupacional y la enfermería. En enfermería, nosotros, pues, trabajamos para la prevención de las enfermedades, para el cuidado del paciente, pero también debemos trabajar para el cuidado del personal que brinda los cuidados a los pacientes. Y, entonces, vamos a ver. Y, entonces, vamos a ver. Gracias.